El festival navideño de Charlottetown Originalmente este festival navideño estaba contemplado que se realizara afuera en las calles del pueblo de Charlottetown Pero debido a la tormenta tan fuerte que hubo decidieron hacerlo dentro del Mall El Confederation Mall que se encuentra en el centro de esta ciudad Donde todo está techadito, todo está en las condiciones para que todo el mundo pudiera ir Y disfrutar sin importar el clima que estuviera pasando allá afuera El día de mañana domingo hay otro evento que es un desfile navideño Que de hecho iba a ser el día de hoy sábado pero se pospuso debido a la tormenta de miedo que hubo Así es que el domingo es cuando va a ser el desfile navideño Y el encendido, el árbol principal también porque este árbol que están encendiendo el día de hoy Es un árbol secundario, el principal se encuentra afuera del Confederation Center of the Arts Y se enciende el día del desfile Y pues previo al encendido del árbol hubo algunos villancicos, canciones Por algunas personas del gobierno de la isla del Príncipe Eduardo Dieron algunas palabras y posteriormente Papá Noel encendió el árbol Lindatore, un gran arterio, un gran arterio, un gran arterio waie When I think of him When Christmas comes to town 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Lámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡My goodness gracious! ¡Merry Christmas! ¡Hola, Jay! Bueno, y pues se preguntarán ¿Qué pasó con la tormenta? Bueno, pues vamos a ver Cómo estuvo la tormenta Aquí afuera En la ciudad de Charlottetown Bueno, pues esta es la calle de Craftstone A su izquierda pueden ver El Confederation Center of the Arts Y llegamos a Queen Street Esta es la avenida principal De la ciudad de Charlottetown Si nos vamos Derechos hacia el otro lado Donde estamos viendo Salimos directamente Al puerto de la ciudad Aquí vamos Derechito, derechito Hacia el puerto De la ciudad de Charlottetown Vamos a ver Cómo se ve El mar En estas condiciones Este es el hotel El hotel Delta Que está exactamente En el puerto De Charlottetown Este es el puerto de Charlottetown Vean qué hermoso Se ve el mar congelado Bueno, no está todavía congelado La temperatura Andará sobre los menos 2 grados Con una sensación Como de menos 8 O menos 7 grados Y déjenles comento también Que a pesar de la tormenta De la nieve Que está acumulada En las calles Desde la madrugada Había máquinas Removiendo Este La nieve De las calles Para que pudieran circular Los carros Los negocios abiertos La gente Aquí no podemos ver Mucha gente Caminando Pero la había Los negocios Como les decía Abiertos Y La vida sigue normal No se paraliza La ciudad Toda la infraestructura De la Del pueblo Está hecha Para que la ciudad No se paralice Hay transporte público Hay este Los negocios Están abiertos La gente sale A hacer sus compras Ven gente Caminando en las calles Todo está preparado Para este tipo de clima Todo está preparado Todo está preparado Para que la ciudad Bueno, a mí me tocó balear la nieve de mi casa también para poder sacar mi carro y pues les diré que sí es un poquito cansado, pero bueno, es divertido. Pues este es mi vecindario, la verdad sería precioso, sería hermoso, todo blanco, con la nieve, todas las casas cubiertas de nieve. Decidimos explorar y ver qué se sentía manejar en nieve y nos fuimos, nos fuimos al, hay un shopping center que se encuentra enfrente del mall de Charlotown, que está a 15 minutos de la ciudad y dijimos pues vamos a ver cómo se ve y cómo están las calles del pueblo, así es que esta fue nuestra experiencia. Cerros de nieve, cerros de nieve de todo lo que removieron las máquinas durante la madrugada para limpiar los estacionamientos. El único problema es que cada que te estacionas y regresas tienes que quitarle hielo al carro del parabrisas porque se congela. Aquí por supuesto los automóviles, todos los automóviles tienen llantas, especiales llantas de invierno que traen lo que llaman estos tauts, que son picos en los que se puede mover y tener mejor tracción. La parte divertida, limpiar y hacer los caminitos para poder salir más seguro de la casa, pero muy divertido, muy agradable experiencia. Bueno amigos, nos vemos en el siguiente video, si te gustó no se te olvide darle like. Chao. Chao.